Se cumplieron ocho años del papado. Sí. De Francisco. De Francisco. Y voy a decir la frase para que me puteen, porque me gusta, que me puteen, me encanta. Si Cristo viviera, sería peronista. Para todos los que hablan de Francisco, de Francisco es un discípulo absolutamente fiel a los cuatro evangelios, que dice, ama a tu hermano como a ti mismo, que dice, sacate la pincha que te sobra y dásela al otro, andá a darle de comer al hambriento, ¿está? Sí. Si Cristo viviera, sería peronista. ¿Le gustan las frases? Me gusta, me gusta las frases, me gusta, me gusta. Bueno, Francisco está... No es que Francisco es peronista, Francisco es cristiano. Claro. El peronismo pone sus patas en la doctrina social de la iglesia, o sea, en el cristianismo. Sí, 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 totalmente. Pergo, si sos un buen papa, tenés que caminar en paralelo a la doctrina peronista. Exacto, muy bien. Ahora recorto y hago un video que diga, Cristo sería peronista. Con eso me putean. Ya me gané el 30% de puteada. Muy bueno, muy bueno. No, pero está buena la teoría, está bueno el razonamiento que usted hace. Está lógico el razonamiento. Porque que lo puteen es otra cosa, pero el razonamiento está lógico. ¿Sabe por qué lo putean, Pedro? ¿Sabe por qué lo putean? Porque me parece a mí que acá están apareciendo dos cosas. Un progresismo moderado, se lo repito. Por acá hay un progresismo moderado. ¿Está? Sí. Y por el otro lado aparece una derecha extrema, extrema, racista, violenta, que piensa que si es necesario destruir la democracia, hay que destruirla. Piénselo. Lo podemos charlar en otro día. O sea, que me parece que hay, no es el populismo, populismo que se va para el lado de Chávez, sino es un populismo moderado, tiradito hacia el centro. ¿Está? Sí, sí, sí. La derecha, no lo vea solamente en Argentina, ¿eh? Mírenlo en el mundo, Pedro, ¿eh? Bueno, pero la derecha también se corrió, también más a la derecha todavía. Más a la derecha, es más virulenta, es más violenta, le importa un carajo la democracia, y empiece a verlo en los países de lo que fue ocurriendo en Latinoamérica. En Uruguay con Lugo, Encelada con Honduras, o sea, en Bolivia con Evo, cómo fue ocurriendo con Dilma en Brasil, que ahora parecería como que vuelve. Pero es una derecha tan extrema que dice, si nosotros tenemos la guita, y tenemos los jueces, y tenemos los medios de comunicación, ¿qué carajo tiene que venir un negrito acá a ser el presidente de un país en el cual nosotros somos, tenemos todo? ¿Qué democracia? Si quieren estudiar, que vamos como con Chile, que paguen 40 mil dólares una carrera. Si quieren salud, que paguen, el que no tenga guita, que no tenga salud. O sea, es para charlarlo en otro momento. Sí, 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 totalmente. Pero trato de asociarlo con esto que yo le decía, guarda, guarda, porque el Estado, ese Estado que te da educación pública, salud pública, seguridad mala pero pública, porque si no, no tendrías nada de seguridad, que te da remedio, que te da vacuna, que te da... No hay muchos, hay muchos, cuando le dicen ese negro de mierda planero, lo están diciendo por el plancito que le dan. No se fijan que sus hijos van a la universidad pública y también la plata sale del Estado. Se fijan en el negro planero, nada más. ¿Se entiende? Sí, sí, entiendo, entiendo perfectamente. Es decir que se muera, pero a mi hija que le sigan dando educación pública. Y si se jode que vaya al hospital, cuyan rápido que es público y que ahí le pueden arreglar una quebradura. ¿Está? Y si me arroban, lo primero que hago es llamar al 911. Es cierto. Adiós. Bueno, lo dejo. No se olvide. No se olvide lo que le dije. ¿No me olvido de qué? Lo que le dije. No, no, no me voy a olvidar. No me voy a olvidar. Si Cristo viviera, sería peronino. Sería peronino. Gracias Antonio, como siempre, hasta luego. Bueno, así pasaba, eh, Antonio Rico con...